Yo pudiera decir que la viola está hecha para recitar, para hablar y expresar sentimientos mucho más intensos, pero mucho más de drama, sentimientos dramáticos. Eso es lo que puedo decir de la viola. Y esta vez, estamos planeando hacer piezas Schumann y Brahms piezas, que son algunos de los piezas que están escribiendo para viola, pero muchas transcripciones también. Y eso es una cosa. Y luego, para hacer un contraste, el estudiante quiere hacer algo muy técnico. Y, y, pues, se puede trabajar con los pasos rápidos. Y entonces, hemos elegido un estudio muy interesante, que es lo que se llama a la consulta. Y, pues, elegimos una violencia, la violencia, con la violencia. Así que se puede escuchar diferentes tipos de piezas alrededor de ella. En una de las piezas que voy a interpretar en el concierto del miércoles es la sonata de violín en la menor de Schumann y me gusta mucho y la había escuchado mucho en violín pero nunca la había escuchado en viola y la verdad es que hay muchos pasajes que suponen un reto técnico para el instrumento por el tema de transportar, la viola está un intervalo de quinta por debajo del violín y hay pasajes que de verdad suponen un reto para el instrumento. Y también es una magnífica oportunidad para ampliar el repertorio, no solo hacer el repertorio tradicional de viola sino también abrirse a otros mundos como el repertorio del violín pues es una iniciativa muy buena que además mi profesora Nobuco me animó a hacer y la verdad es que es muy contento de poder interpretarla.